Hola a todos, ¿qué tal están? Veis yo aquí que voy a empezar a hacer un art journal con una cosa muy especial, he estado haciendo esta plantilla de estrellas, como veis, con el pirógrafo, grabándola en acetato, y ahora lo que he visto es que me han sobrado muchas estrellas, claro, porque fijaos todas las que tengo, aunque hay más por el suelo que en el cielo, está todo lleno de estrellas, entonces he pensado hacer algo con ellas. Así que voy a usar esta página de art journal que ya no me gusta, y lo primero, ya sabéis, siempre poner la cinta de carrocero en la junta. Después le estoy añadiendo gesso heavy para darle textura, y como no, voy a aprovechar y voy a estrenar mi plantilla para darle ese... Lo que he hecho es poner mucha pasta y con las estrellas marcarlas, pero no estoy haciendo las estrellas solo como plantilla. No sé si me explico. Le añadimos tinta, esta vez estoy usando las de Cindy... Lindis, perdón, las de Lindis, y también las de Martha Stewart. Es que me gustan todas, también hay otra de 13A, yo que sé, me encantan las tintas. Cuantas más tienes, más te gustan. Y lo vamos a secar bien, bien, con la pistola de calor. Aquí me ha quedado una mentira, la marco otra vez, pa, 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 y ya está. Ya sabéis que aquí todo vale, en el mix media todo queda bien, y si no, se tapa. O sea que no hay problema. Estoy colocando unas cuantas de esas estrellas que habéis visto que son de acetato. Lo que pasa es que el problema es que no se van a ver. Luego en las fotos finales las podréis apreciar un poco mejor. Y seco bien todo lo que es la página. A ver si se seca la página. Esta la voy a quitar, esta también. Luego las he quitado porque he pensado que, claro, secarlas, pues me las voy a cargar. Así que las he quitado y se ha quedado la plantilla. Bien, una vez seca la página he decidido que voy a recortar una de las estrellas que tengo de madera. Me va a servir como plantilla para hacer una cosa que se me ha ocurrido. Y es la siguiente. Recorto bien la estrella. Y... Una vez que la tengo bien recortada, la voy a usar como si fuera una máscara. Y para ello voy a coger pasta y voy a ponerla por los bordes solo. Entonces la extiendo bien, dejando que se quede solo la figura en el color del art journal. Y por fuera pues la pasta blanca. Para que se marque. ¿Veis? Que chula queda. Y ahora voy a hacer lo mismo aquí abajo. Hecho la pasta. Y la extiendo solo por los bordes. Sujetando bien el papel. Para que... Para que se quede bien la forma. Y vamos para allá. Bien. Vale. Pues ahora voy a usar un poco de Medium. Que es Medium Gloss. Pero bueno, no se va a ver. Porque lo que voy a hacer es usarlo para pegar. Como pegamento. Yo al principio tenía mucho lío con los Medium. No sabía muy bien para qué valían. Y resulta que valen para todo. Valen para mezclarlo. Vale para pegamento. Vale para todo. Para todo. Para todo. Lo puedes mezclar con la pintura. Y lo haces como un gel. Bueno. En Medium es que vale para todo. ¿Veis? Y ahora voy a poner unos... Unas laminitas metálicas que tengo de color verde. De... Creo que son de fin a ver. No. Estoy muy segura. En la estrella. Y ya veréis. Que perfección. Es que se marca perfectamente el contorno. ¡Tatán! Pegadas. Y ahí se sujetan. Y en la otra estrella. Voy a echar purpurina. O brillantina mejor dicho. Brillantina. Ya está. Ala. Arreando. Es brillantina normal. De hecho es la brillantina de unas sobrinas mías. Que me la regalaron. Y ahora voy a usar el... El mate. El Medium mate. Para pegar las estrellas que os he comentado antes de acetato. Que ya os digo que no se van a ver en el vídeo como las pego. A no ser que tengáis mucha resolución. Y estoy añadiendo unos pigmentos del Indies. Que ahora cuando reaccionen al agua. Ya veréis que chulada. Es que tienen un color. Yo es que soy super fan de los colores fuertes. Y estos pigmentos. Al reaccionar. Es que la pena es que no se ve muy bien en el ordenador. Pero vamos. Podéis apreciar que el color es bonito. Es un color muy intenso. Un rosa maravilloso. No me acuerdo de los nombres. Porque les han puesto unos nombres que no hay manera. Como veis aquí no lo he grabado. Porque la cámara perdió la batería. Le he dado color a unas cuantas estrellas. De las que os he comentado de acetato. Las he pintado. Y ahora voy a poner el mensaje. Que se llama Sentimiento. Y mi sentimiento viendo este Art Journal es. Estoy volando entre las estrellas. Es super romántico. La verdad es que hay veces que no es alguno que poner. Pero es que quedan tan chulos. Estas frases quedan tan graciosas. Y me gustan. No sé. A lo mejor soy un poco romántica. O yo que sé. No sé. Pero bueno. Espero que hayáis disfrutado mucho. Mucho del making of de este Art Journal. Y que hagáis los vuestros. Y que os inspire. Y aquí os dejo con unas fotos finales. En las que podéis apreciar un poquito más. Las texturas. Y las estrellitas. Cómo han quedado. La pena es que no lo habéis visto en directo. Pero bueno. Si asistís a alguno de los talleres. Seguramente llevaré los Art Journal. Para que los veáis. Así que nada. Nos vemos pronto en cualquier día. En mi página. En Cuadritos de Colores en Facebook. Y por aquí en este canal. Si os gustan. Pues ya sabéis. Darle al like. Y suscribiros.